Si yo fuera emperatriz Yo sería su soldado Le daría un reino Si no tuviera donde reinar Sería la joya de su corona Y así cerca de sus ojos puede estar Compartiendo la belleza de su majestad Si existiera un camelo Yo sería su cruzado Ella sería Ginebra y yo era solo Tulac Aunque hubiera de viajar De un reino a otro por tierra por bar Yo entraría ante sus ojos El santo real Ella es mía Aunque nunca sea a mi lado Noche y día Ella es mi ilusión Ella es mía Ella es mía Me basta con tenerla en mi corazón Nunca sabrá de mi amor Si no fuera nada más Que una miserada estrella Cada noche en su balcón Sería su juglar Su cara como una estrella No dejaría No dejaría a la luna brillar Solo para sus oídos Será mi cantar Ella es mía Aunque nunca sea a mi lado Noche y día Ella es mi ilusión Ella es mía Ella es mía Me basta con tenerla en mi corazón Nunca sabrá de mi amor Ella es mía Aunque nunca sea a mi lado Noche y día Ella es mi ilusión Ella es mía Ella es mía Me basta con tenerla en mi corazón Nunca sabrá de mi amor Ella es mía 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!